no me roba me roba el maestro y se va a tirar a ganar, yo voy a baquear Sánchez te queba baquear el maestro y se va a tirar a ganar baque no se, yo mucho baque aca, aca, aca si? si no se cago no se cago no se cago no sabe que hacer no ayan aca si sí Gracias.